Esta historia de terror fue presentada por Carne Santa Fe Y hablando de carnes, mmmm, a ti pala Fox No te quedes sin los mejores cortes si no hablo de la CFE Los meros finos de re Lánzate a roba Big Beef Tabasco por un New York Cowboy Revice Como se diga pues coño, costillas, chorri, barrachera y un vacío Y no el de tu corazón, ja, hijo de la bola La historia que estás a punto de escuchar te dejará mero shisho Y deshidratado Es capaz de resecarte la boca a tal grado que parezca un segundo mutse Probablemente te hará orinar clarito de tanto miedo Y muy seguro te hará gastar todo tu dinero en porquerías extraídas del mismísimo averno Y es que para el ser humano son muchas las cosas demoníacas y perturbadoras que lo hacen cagarse del susto Quincena en 31 El sonido de la moto del cobrador de Coppel O que el taxista se desvíe de la ruta Jesús me ampare Sin embargo, todo lo anterior solo es una picazón de bola comparado con lo que estás a punto de presenciar Tápate los oídos porque estamos hablando de la maldecidísima Ley Seca La ley seca Utilizada por los gobernantes del inframundo para detener la venta legal de aquel néctar de los dioses llamado alcohol Es una estrategia infernal que hace al hombre se le pandee en sus patitas de solo imaginarlo Haciéndolo escurrir hasta la última gota del divino líquido Convirtiendo mayormente al género masculino en un zombi rabioso que arrasa con lo que tenga a su paso Para conseguir El trago Verguiza, navajiza, pica y elisa y tocadita de culo son algunas de las escenas recurrentes al enterarse de la ley seca Filas interminables que parecen un viacrucis para conseguir sustento Hombres mayatizándose por una botellita y plegarias desconsoladas que claman Verga, ándale a comprar antes que dejen de vender Hacen que la ley seca sea tan temida Cristo poder Este evento diabólico también saca lo más mierda del interior del ser humano Pues es capaz de revenderla hasta 10 veces su precio lógico y su remaldita madre Chamaco puto Haciendo que el pobre asalariado con una ya de por sí vida infeliz Se quede aún más pobre Estos precios pasados de Ñonga provienen de templos de perdición y puderedumbre Que en momentos de sequía mortal se convierten en la escapatoria del borracho En pozol del sediento En besafibrato del hipertenso Estamos hablando De los clandestinos Pero no hay más infeliz desgraciado y salado que aquel que tiene una celebración durante la ley seca Pues debe conseguir su arsenal de alcohol para asegurar a los invitados a la fiesta pagana Y raje mierda de a madre Fuertes alucinaciones pueden ser estragos de la ley seca Como ver antojable una cerveza sol Querer beber tepache O el maldecidísimo alcohol del 97 Así que ya lo sabes En estos hoyencos tiempos de pandemia del infierno Debes estar atento para tus compras de pánico Pues en cualquier momento La temida señal odiada por todo el mundo Aquella que trae dolor y desesperación a un pueblo El anuncio de la llegada de los últimos días El aviso de la maldecidísima ley seca Viendo a Kawama después de las 5 Te le empinó como en 200 varos Ley seca Esta historia de terror fue presentada por Carne Santa Fe Y hablando de carnes Mmm A ti palafox No te quedes sin los mejores cortes Si no hablo de la CFE Los meros finos de re Lánzate a roba Big Beef Tabasco Por un New York Cowboy Revice Como se diga pues coño Costilla Chorri Barrachera Y un vacío Y no el de tu corazón Hijo de la bola Chorri 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 Chorri